Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Lucero y yo soy consultora de Natura aquí en Lima hace un poco más de un año ya. Y por lo general los videos que subo aquí en mi canal de YouTube son los unboxing de lo que voy pidiendo ciclo a ciclo, algunas reseñas de productos que puedan estar en lanzamiento, poniendo a prueba algunos productos de lanzamiento también de Natura, obviamente. Algunos tips que creo que pueden funcionarles a las consultoras que recién están empezando. Así que si a ti te interesa saber todo eso, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. De esa manera a mí también me ayudas un montón a seguir creciendo aquí en YouTube. Así que bueno, empezando con el video, el día de hoy les voy a traer la reseña de un perfume que si bien es cierto no está de lanzamiento porque ya lo tenemos desde el año pasado en revista. Es un perfume que yo no había tenido la oportunidad de comprar ni de probar. Había probado sí los probadores que nos dan Natura, pero muchas veces eso no es lo mismo, no es la misma sensación, no llegas a sentir todos los aromas. Entonces este ciclo salió de lanzamiento y mi esposo, porque claro, por el nombre se han dado cuenta de que es un perfume masculino, me dijo cómpralo para que pruebes, para que también me sirva como para mí. Así que esto fue lo que hice. Estuve comprando el Jomen Corallo de la línea Jomen, obviamente, de Natura. Es un perfume bastante, bastante bonito en lo que es el empaque. Ahorita lo vamos a abrir porque pueden creer que no lo he abierto. El empaque es una cosa bastante peculiar y única, diría yo, porque no he visto en Natura ni en otras marcas de revista un perfume con un empaque tan, tan, tan bonito, peculiar, diferente, distinto. Entonces vamos a estar haciéndole la reseña. Y ahora sí que esta reseña va a ser mi primera impresión del perfume porque como ven está selladito, no lo he abierto. A mí me gusta hacer las reseñas de perfumería, de maquillaje, ya habiendo probado antes el producto para poder darles como que una idea un poco más objetiva, real, global, no sé cómo pudiéramos llamarlo, pero esta sí va a ser como que la primera impresión del Jomen Corallo. Me he basado muchísimo, como siempre, en mis reseñas de perfume en los que nos dice internet y un poco de lo que nos dice esta página fragántica, que si eres consultora, te súper recomiendo que visites esta página porque te va a ayudar un montón a poder ampliar tu vocabulario en cuanto a cómo puedes describir los perfumes. Y eso te va a ayudar un montón para que también puedas impulsar tu venta de perfumes. Así que te invito a que la visites. Y por ejemplo, fragántica nos dice del Jomen Corallo que sus acordes principales son que es un fresco especiado, es balsámico, rosas, cálido, especiado, avainillado, metálico, que es una descripción que nunca había oído, pero nos dice metálico, amaderado, ámbar dulce, aromático. También nos dice que es una fragancia de la familia olfativa amaderada para hombres que se lanzó en el 2018 y que fue creado por Verónica Cato, que como ya todos sabemos, Verónica Cato es pues la perfumista exclusiva de Natura. Así que esa básicamente es la información que nos da Fragántica. Ahora, un dato muy peculiar y que estoy empezando a incorporar en mis reseñas de perfume es ver con qué otro perfume, digamos, no sé, más comercial, por así decirlo, puede tener algún parecido el perfume que estoy haciendo en la reseña. En este caso que es el Jomen Corallo y el perfume que se le parece muchísimo, muchísimo a este perfume, que de hecho voy a poner la imagen por aquí, es el One Million, que es un perfume bastante conocido. Yo nunca lo he probado, pero he visto mucha publicidad de este perfume y alguna que otra clienta me ha dicho, oye, es cierto que el Jomen Corallo se parece a este perfume y es como que, no sé, porque nunca he probado a ninguno de los dos. Pero entonces es hora, es hora, amigas, de que lo probemos. Es hora y estoy súper emocionada porque ahora sí que, no sé si ponerle reseña al título del video o ponerle más que todo una primera impresión porque eso es lo que va a ser realmente una primera impresión. Y vamos a abrirlo. Viene como todos los empaques, la mayoría de los empaques de perfume con su celofán. Y vamos a ver qué nos dice la caja. Nos dice, Natura Jomen Corallo es tener el coraje de actuar con el corazón. Corallo, corazón. Es estar con el corazón abierto para seducir y ser seducido. Nos dice que es un amaderado intenso porque tiene los tres aquí circulitos pintados, o sea que es intenso. Dice, es el escalofrío en la piel de las notas metálicas de las especies frías y la calidez de la madera de Copaiba y del Kumaru. El Kumaru es como que un toque avainillado dulce. Y todos estos ingredientes de la biodiversidad brasileña. Nos dice que tiene aceites esenciales de la biodiversidad brasileña, contiene hasta un 30% de vidrio reciclado y que su alcohol es 100% orgánico. Ahora, esta cajita, a diferencia de los otros perfumes, no es como que se abra con su tapita, sino que esto es como que se abre así. Y miren qué alucinante. Es la primera vez que lo tengo en mis manos y estoy así como que emocionada. Y ni siquiera es para mí, amiga, sino para mi esposo. Pero bueno, obviamente lo va a usar conmigo. Así que me encanta, me encanta. Vamos a verlo. ¡Wow! Es un perfumazo. Acá dice mantener el embalaje para el transporte. Presionar solamente. Nos dice que presionemos solamente esto de acá, me imagino, sin tapa, listo para usar. Y saben que esta idea se me hace súper práctica para mi esposo. Y no sé si para todos los hombres, el hecho de que no tengan tapa. Porque no saben la cantidad de tapas que me ha roto mi esposo en perfumes, o perdido, o roto. Entonces, que no tenga tapa, en realidad, eso para mí es genial. ¡Ay! Está lindo, lindo. Miren, aquí dice, es como que todo negro. Esta parte es un poco más metálica. Dice Natura Jomen Corallo. En la parte de atrás no dice nada, pero está alucinante, alucinante. De hecho, creo que el próximo ciclo va a salir uno igual, pero que se llama Emoción.e, me parece. Obviamente también las vamos a estar comprando, amigas. Y dicen que solamente lo único que hay que hacer es splashear. Así que, splashear. Así que vamos a hacer eso. Hoy día yo no me he colocado ningún perfume para que solamente sea esto lo que pruebe. Y a mí esto hay que... Me gustará, no me gustará. Me tienen que gustar, amigas, porque por el precio, me tienen que gustar. Así que vamos a ver. Un solo splash. Lo apreté y como que al toque. Ahora, me causa intriga esto de que no tenga tapa. Porque si mi esposo lo va a llevar al trabajo, se le pudiera como que aplastar en la mochila. Aunque, bueno, por algo creo que Natura nos dice que hay que conservarlo aquí para transportar. Entonces tiene sentido que diga eso. Bueno, vamos a... Siento el Kumaru, ¿saben? Porque tengo también... He probado el frescor de Kumaru de la línea Ecos. Que me encanta, me encanta. Tengo el jabón. No tengo el frescor porque siempre lo he vendido. Pero me encanta el olor a ese vainilla o dulce rico. Y le siento esto acá, pero no tan intenso. Sino que ya mezclado con estas notas de madera, este como que ámbar. Y wow. De verdad puedo sentir esas notas metálicas. No puedo creer que en un perfume hayan metido esas notas metálicas. Sabiendo que el metal tiene un olor bien particular que a mí no me gusta. Por eso cuando yo dije, notas metálicas, dije, pum, la fregué. Pero no, no puedo creer que hayan hecho esa combinación tan alucinante que salga de verdad. Un perfume súper, súper rico. Miren, se siente como que el dulzor del Kumaru, ese vainillado rico, pero no tan intenso. Mezclado con estos toques de madera que suelen tener los perfumes masculinos de natura. Y como una especie de frescorcito del metal. Es alucinante. Wow, amigas. Estoy sorprendida de verdad. Estoy bien, bien, bien sorprendida gratamente con el Homen Corallo. Desde el empaque, o sea, ¿qué desde el empaque? Desde la cajita hasta el envase, este perfume nos dice que vence en el 2024 todavía. Así que, bueno, simplemente esperar que a mi esposo también le guste. Estoy segura que sí, conociendo sus gustos, yo sé que sí le va a gustar. Wow, qué rico perfume. De verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y conociendo, como les digo, los gustos de mi esposo, estoy segura que también le va a gustar. Pero estoy sumamente encantada porque siento que he hecho una buena compra. El perfume no es un perfume barato. De hecho, sobrepasa los 180 soles, creo. Pero este ciclo salía en promo a ciento veintitantos, ciento cuarenta y tantos. No recuerdo, de hecho, les voy a poner la imagen por algún lado. Y, obviamente, con mi descuento de consultora, pues convenía muchísimo pedirlo porque yo por el nivel que tengo de consultoría, tengo 32% de descuento. Entonces, me convenía bastante pedirlo. Y si tú estás interesada en este perfume, pues te súper recomiendo que lo pidas por mi tienda online porque al ser tu primera compra, si es que lo fuese, vas a tener un 25% de descuento adicional. Y encima te va a llegar un regalito. Así que no dudes en pedir este perfume porque sí es para un regalo para esa persona, ese hombre súper especial. ¿Saben qué siento? Aparte, como dato adicional que pudiera darles. Yo, por ejemplo, siento que este perfume lo podría usar inclusive mi esposo hasta para trabajar. Y les voy a explicar por qué. Ya les he dicho en otras oportunidades que mi esposo es bartender y está en contacto con el público, las personas que van al local donde trabaja. Y, por lo general, cuando uno trabaja así en empresas de A y B, alimentos y bebidas, una de las cosas que te piden tus jefes es que no uses ningún tipo de perfume porque pudiera ser muy fuerte e invasivo e incómodo para el cliente, sobre todo cuando tienes trato directo con el cliente. Y es súper, súper, súper dable y comprensible porque, claro, uno como cliente pues no quiere estar impactándose de olores diferentes de diferentes personas, ¿no? Entonces es sumamente entendible. Yo lo comprendo. Me ha tocado también en algunas veces poner esa disposición con las personas que he trabajado. Pero este perfume es de esos perfumes intensos porque es intenso. Se siente el kumaro y el amaderado, el avainillado y las notas metólicas. Se sienten intensas, pero no se sienten invasivas, sino que se sienten como frescas. Como frescas, ¿me entienden? Entonces siento que es un perfume que mi esposo pudiera usarlo, inclusive en su trabajo, con todo y que le digan de repente de que no se perfume. Él igual usa perfumes, nada obediente. Él igual usa sus perfumes, pero porque los perfumes de natura son bastante ricos, ¿no? Al menos los que él tiene. Entonces siento que este perfume le calzaría súper bien y no tendría problema. Obviamente no creo que él quiera usar este perfume todos los días para su trabajo por un tema de que no quisiera gastarlo. Y porque ya tiene un perfume de cabecera que es como que lo usa para todo. Pero siento que pudiera usarlo tranquilamente para eso. También siento que pudiera usarlo para eventos súper especiales, pero de día. No sé, no siento que sea como para noche. O sea, de hecho pudiera usarlo para la noche, pero para salir de noche sí siento que le caería mejor un perfume un poco más intenso que estuviera como que a un paso de llegar a ser invasivo, pero no tanto. No sé cómo explicarles, pero siento que es un perfume que va súper bien para eventos especiales de día. Por ejemplo, un matrimonio de día, una cena especial de día, una celebración de día. Más bien de noche sí siento que necesitaría yo sentir algo más intenso. Con todo y que este perfume es intenso, pero sí necesitaría como que un aroma que le dé mucha más intensidad, porque este se siente súper fresco, súper, 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 súper fresco, de verdad. Entonces eso es lo que yo pienso. Ya seguramente les voy a estar comentando por Instagram, por historias, qué le pareció a mi esposo, porque bueno, él ahorita está trabajando, no le puedo pedir su opinión. Pero cuando lo pruebe, pues definitivamente les voy a contar si le gustó o no le gustó. Y para eso te invito a que me sigas a mis redes sociales. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí para que me sigas y ahí poder interactuar bonito. Entonces, nada, amigas, eso era lo que yo quería mostrarles. Más que todo quería mostrarles mi primera impresión. Y ustedes saben, las que me conocen, que yo soy recontra sincera. Si hay algo que no me gusta, lo digo. Y si hay algo que me encanta, lo digo como ahora. Entonces estoy como que menos mal que me guste el perfume, porque para lo que me costó me tenía que gustar de todas maneras. Entonces, nada, amigas, ese es todo el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darme like. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan los demás videos que vaya subiendo. De hecho, ahorita estoy con ese maquillaje porque estoy grabando la reseña de los lápices de una en el color verde y violeta. Entonces, este video seguramente lo verán después de este. Así que, nada, no se olviden de seguirme. Cualquier cosita me escriben que yo con gusto les voy a responder. Y conmigo será hasta otro video. Bye.